La verdad, en uno de los ríos, específicamente, me fui sobre el agua ahí y sobre todo lo que significaba el espacio, el entorno que estaba sintiendo ahí. Y prácticamente puedo decirle que el tiempo pasó, los segundos, los minutos y no me di cuenta. Y comencé a hacer unos planos, unas cosas diferentes a las que generalmente uno hace. Pude sentir que en ese momento la cámara prácticamente trabajaba con una inspiración diferente. Y la verdad, no sé qué tal quedaría ese material, pero a mí particularmente me agradó mucho lo que sentí ahí. En mi juventud estuve caminando por algunos cauces, entre ellos el río Jorco, allá por Desamparados y algunos ríos más cercanos a él. Y por ahí estuve comenzando mi relación con los ríos hasta que bastantes años después aterrizo en esta serie documental y la verdad me trajo muchos recuerdos. Y pude entender algunas cosas que en aquel momento hacía sin saberlas en aquel momento, pero pude después con esta serie, con este documental comprender algunas cosas de las cuales ellos defienden, por ejemplo, el conservar el agua, el cauce de los ríos y la limpieza del mismo. Antes llegaba uno a este río, estaba... ¿Ven? Y este, y esta orilla, el río, estaba lleno de río. Tenía mucha, mucha vida.